Hay ciertos dichos de los que estudian contador público. Hay ciertos dichos que la verdad son medios vagos. Sí, me han dicho eso. He escuchado eso por los rincones de la universidad cuando estaba estudiando. Lo que uno sacrifica en el día a día, por ejemplo, son momentos en los cuales uno puede estar tranquilo, no sé, jugando a la computadora o lleno de un gimnasio, saliendo a correr, que si bien uno lo puede realizar a final del día, no puede estar uno todo el día viviendo del aire. Tenés que estar concentrado en los temas y uno se lo tiene que tomar como un trabajo. Una falsa interpretación dice que voy a seguir o no voy a seguir la carrera de contador público porque tiene mucha matemática y realmente tiene las matemáticas básicas. No hay que olvidarse que la carrera de contador público pertenece a las ciencias sociales, no las exactas. Por lo tanto, simplemente conocimientos básicos. La ventaja que tiene el acatador público es que tiene una serie de secuencias que lo va capacitando al estudiante en varias áreas. El problema es que se da cuenta de esto cuando está por terminar la carrera porque es una sumatoria de pequeños conocimientos que va dando durante toda la carrera pero que recién lo termina de comprender en el último año donde mezcla todos los ingredientes que le dimos para llegar a comprenderlo. A la altura de la carrera que estoy, si bien tengo un montón de conocimientos, lo que más a vos te aporta es la práctica, el hecho de tener un contacto con un cliente o tener un contacto en un lugar donde vos estés trabajando. Porque si bien uno ahora sabe un montón de cosas, te falta la parte de fogueo que te da la práctica que actualmente uno no la tiene. El consejo es para los chicos de los primeros años que no se desilusionen que ya va a llegar el conocimiento que esperan aprender. Siempre vas a necesitar actualizarte 100%. Yo estoy en un sector, como te decía al principio, que al ser generalmente tributario está muy relacionado con lo legal, con lo laboral y la verdad que es constante. Dos meses que no te actualizás y ya un poco perdés el tren. Que es un poco lo que yo a veces también insisto mucho con los chicos que trabajan conmigo, la insistencia en la lectura diaria, en hacer una metodología, que creo que eso es algo que yo recalco de la universidad de acá, que nos dio por lo que yo pude vivir con distintas experiencias de gente que he trabajado. Que la verdad que la universidad me ha dado una buena metodología de trabajo en su momento de estudio y ahora de trabajo. El sentarse a leer, el dedicar, que eso es re importante me parece en la carrera nuestra. ¡Gracias!